El chile de todos Sorry, me atrasé un poquito Se me alargó el entrenamiento Llegaste justo Sí, continué Uh, que solita Gracias, mamita ¿Qué pasa? ¿Pasó algo malo? No, nada Lo que pasa es que... Quedé en la U Voy a estudiar ingeniería Pero... Es una buena noticia No te preocupes Yo trabajo el próximo año Te lo merecí Obvio que te lo merecí Que nunca más una familia Tenga que elegir cuál de sus hijos puede estudiar Por una educación gratuita Y de calidad para todos Michelle, Chile de todos Cuando un presidente quiere hacer una reforma Lleva su propuesta al Congreso Quienes pueden votar a favor o en contra Para que el Chile de todos sea realidad Necesitamos una mayoría parlamentaria Amigas y amigos de la región de los Lagos Para realizar las transformaciones que Chile requiere Necesito de un gran apoyo en el Parlamento Por eso quiero invitarlos a votar Por Rabindranath Quinteros O Gabriel Asensio Como senadores de la nueva mayoría Michelle, Chile de todos